Un pastel, un pastel, pastelero, dame el pastel que hagas primero, amásalo bien, hazle una V y ponlo en el horno para mí y el bebé. Un pastel, un pastel, pastelero, dame el pastel que hagas primero, amásalo bien, hazle una V y ponlo en el horno para mí y el bebé. Un pastel, un pastel, pastelero, dame el pastel que hagas primero, amásalo bien, hazle una V y ponlo en el horno para mí y el bebé. Un pastel, un pastel, pastelero, dame el pastel que hagas primero, amásalo bien, hazle una V y ponlo en el horno para mí y el bebé. Un pastel, un pastel, pastelero, dame el pastel que hagas primero, mezclalo, amásalo y ponlo a hornear, vamos a comerlo todo sin esperar. Un pastel, un pastel, pastelero, dame el pastel que hagas primero, amásalo bien, hazle una V y ponlo en el horno para mí y el bebé. Un pastel, un pastel, pastelero, dame el pastel que hagas primero, amásalo bien, hazle una V y ponlo en el horno para mí y el bebé. Un pastel, un pastel, pastelero, dame el pastel que hagas primero, mezclalo, amásalo bien, hazle una V y ponlo en el horno para mí y el bebé. Un pastel, un pastel, pastelero, dame el pastel que hagas primero, amásalo bien, hazle una V y ponlo en el horno para mí y el bebé. Un pastel, un pastel, pastelero, dame el pastel que hagas primero, amásalo bien, hazle una V y ponlo en el horno para mí y el bebé.